Me di cuenta que estaba lejos de casa cuando el sinaloense sonó en la plaza Nadie gritó, bailó, saltó, sentí que estaba en otra dimensión Tiró por la 200, yo grité, me preguntaron si me sentía bien Fue a quien, fue, no lo sé Despertar no es insinable, como fue No me siento mal, no me siento mal, no me siento mal, no me siento mal Solo puedo perder un poquito, me lo tengo a disparar, no me siento No me siento mal, no me siento mal, no me siento mal Let's do it Yo lo devolveré mi vida a quien me lo llevó No sirve ni mucho y ya no hay razón para seguirnos ahora Y este corazón no sirve ni padre ni a nada que haya aprendido Estoy hecho triste Mierda que veo una vez a quien me lo se le sufriendo más Solo me a quemo y me voy a dar un tempo mío Mierda que veo una vez a quien me lo se le sufriendo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!